9 muertos, 40 heridos y 13 personas desaparecidas por una explosión que destruyó parte del hotel Zaratoga en La Habana, Cuba. Explosión ocurrida en edificio de Madrid deja 2 muertos y 18 heridos, aún se investigan las causas del suceso. ¿Sea lista para cantar? Exalcalde de Guanta se entregó a la justicia en Estados Unidos. Primera vez en Venezuela, la dominicana Nati Natasha puso a bailar a más de 4.000 personas en la terraza del CCT. Comenzamos. Sábado 7 de mayo del año 2022. Yo soy Carla Salcedo Flores. Bienvenidos todos al resumen informativo de Noticias Impacto Venezuela. A continuación quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerde que debe darle clic a la campanita de notificaciones. Verifique que usted ya esté suscrito para que reciba siempre todo el contenido de Impacto Venezuela. Comenzamos con las noticias. Al menos 9 personas murieron, 40 resultaron heridas y otras 13 están desaparecidas. Esto luego de una gran explosión que destruyó este viernes parte del hotel Zaratoga ubicado en La Habana, Cuba. Los medios oficiales citaron una fuga de gas como causa más probable del estallido en el inmueble situado en el centro de la ciudad y a escasos metros del Capitolio. El derrumbe de buena parte de la imponente construcción en pleno paseo del Prado Habanero dejó sepultadas a más de una docena de víctimas. Los trabajos para intentar rescatarlas se preveían complicados. Los niños de una escuela cercana fueron alejados de la zona y estaban sanos y salvos, según señalaron fuentes del Partido Comunista de Cuba. La planta baja, así como la primera y segunda plantas del edificio de seis pisos quedaron gravemente afectados por esta explosión que echó abajo la fachada provocando una lluvia de escombros sobre la calle. Otra explosión, esta vez ocurrida en un edificio en Madrid, España. Dejó dos muertos y 18 heridos. Un suceso ocurrido este viernes y aún se investigan las causas del suceso. Génesis Bastida nos cuenta más. Dos obreros muertos y 18 personas heridas, una de ellas de carácter grave, es el balance de la explosión registrada mediodía del viernes en un edificio del distrito de Salamanca, en Madrid, España. Los trabajadores fueron hallados sin vida entre los escombros durante la tarde del mismo día. La explosión ha sido de tal magnitud que el fallecimiento ha sido de inmediato, confirmó el alcalde José Luis Martínez Almeida a unos metros del lugar de la tragedia. Las dos víctimas mortales eran un hondureño y un español de 27 y 21 años, que estaban trabajando en una obra en el inmueble desde hacía un mes. Uno de ellos era padre de dos niños. Un portavoz de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid aseguró que la principal hipótesis con la que se trabaja es un escape de gas, pero la investigación de la Policía Nacional será la que esclarezca con detalles lo ocurrido. Génesis, Bastidas, Pumar, Somos Impacto Venezuela. Y el exalcalde de Guanta en el estado de Anzuategui, Jonathan Marín, se entregó a la justicia de Estados Unidos, donde es señalado por presuntamente formar parte de un plan de sobornos en petróleos de Venezuela. Jonathan Marín era alcalde en Guanta, estado de Anzuategui, en 2017, cuando renunció abruptamente y huyó del país. Lo hizo en medio de una importante purga en PDVSA e incluso la administración de Nicolás Maduro ordenó su arresto por cargos de corrupción. Según una denuncia penal, ayudó a pagar sobornos en nombre de un cómplice aún no identificado. Este recibió decenas de millones de dólares en contrato de las empresas conjuntas de gigante petrolero estatal PDVSA con Chevron, la francesa Total y las empresas de Rusia y China. Se creía que vivía en México, pero apareció en Miami el pasado 25 de abril, donde se entregó a la justicia estadounidense. No obstante, agencias estadounidenses dicen que lo liberaron el mismo día con una fianza de 100 mil dólares, según indican registros judiciales. Y escuche esto, los diversos delitos de violencia intrafamiliar ocurridos durante los últimos seis meses han superado la cifra de los últimos cuatro años. Santiago Gutiérrez nos tiene el reporte. Vamos a presentar unas cifras, por supuesto extraoficiales, en virtud de que el gobierno nacional no tiene un vocero oficial que permita dar cifras y estadísticas sobre un tema tan importante como lo es el de la criminalidad y el de la inseguridad. Desde el primero de octubre del año pasado hasta ayer, 6 de mayo, la cifra se ha incrementado por lo menos en el área metropolitana de Caracas. En cuanto a los homicidios, han ocurrido en el mismo orden los uxoricidios, o sea, mujeres asesinadas por sus esposos. Los viricidios, es decir, hombres que han muerto asesinados por sus esposas. Matricidios, algunos hijos que le quitaron la vida a su mamá. También parricidios, que son los casos de hijos que mataron a sus padres. ¿Qué piensa al respecto usted? Bueno, yo pienso que también son los valores que son muy importantes, que se han perdido en cuanto, no nada más en la familia, en la calle y en todas partes. Por eso es que en la familia, ¿cómo tratar de sostener eso? Es muy difícil. Los especialistas atribuyen estos delitos a diversas razones, como consumo de drogas, consumo de alcohol, deterioro de valores dentro del hogar, comunicación no adecuada, lo cual puede generar una violencia que prevalece tanto en las grandes urbes o metrópolis como en zonas populares. ¿Por qué tanta violencia entre los integrantes de una misma familia? Mira, yo personalmente pienso que se ha desintegrado mucho lo que es la familia, la educación, que es muy importante. Y esa desintegración que hay también, la situación del país conlleva muchas veces a tomar malas decisiones, esos impulsos violentos por la escasez, por la necesidad, por la angustia, por todo lo que puedan presentar ese grupo familiar. Pero la violencia no solo se manifiesta o debe medirse a través de los homicidios. Son muchas las denuncias, tanto en Medicatura Forense de Bellomonte como en cada una de las delegaciones del 6CPC de Caracas. Ellas están vinculadas con lesiones físicas entre esposos, de padres contra hijos, además de violaciones de familiares menores de edad y agresiones psicológicas en el seno de las familias con amenazas para silenciar a la víctima. Caracas, Miranda, Anzuategui, Bolívar, Carabobo y Zulia registran los mayores casos de violencia intrafamiliar en los últimos meses en todo el país. Finalmente tenemos que hablar de otras cifras a las cuales nos hemos referido en trabajos anteriores y son aquellas que las representan los hombres, que son golpeados y maltratados por mujeres. Y por supuesto que no son denunciados estos casos por tratarse de un país machista como Venezuela y posiblemente estas cifras sean también altas en otros países latinoamericanos. Pero en Caracas particularmente las cifras son realmente preocupantes. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Y ahora revisamos cuáles fueron esas informaciones que resultaron tendencia a lo largo de toda esta semana con nuestro querido Jexander Guitián. Jexander, te escuchamos. Y es momento de revisar lo que fue tendencia en nuestras plataformas digitales y nuestro sitio web. Comenzamos. El deporte venezolano se eleva como estandarte de idiosincrasia y orgullo nacional por la presea de oro obtenida por la karateka Nicole Gamboa, quien lloró al conmoverse por escuchar el gloria al bravo pueblo durante los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022. Para Kim Kardashian fue una tarea casi imposible el vestir el icónico traje de la actriz y cantante estadounidense Marilyn Monroe. La socialité requirió de muchísima ayuda para usar la prenda que lució en la Met Gala 2022 y que está valorada en 10 millones de dólares. Se trata de una reliquia que contiene 6.000 cristales cosidos a mano como parte de su confección. Una de las condiciones para que Kim obtuviese el vestido en calidad de préstamo es que este no sea ni modificado ni dañado. Y la más reciente visita a Colombia de la cantante Karol G también fue tendencia, debido a que una mujer le arrojó por completo un vaso de cerveza en la cara durante su recorrido por el barrio Provenza de la ciudad de Medellín. El episodio transcurrió tan rápidamente que el artista y su equipo de escoltas siguieron de largo. Alguien que sí no desperdició la bebida fue una niña en Estados Unidos durante su primera comunión. El sacerdote le ofrece el cáliz pero este queda totalmente vacío por la pequeña. En medio de la sorpresa y la risa de los feligreses, el cura reacciona tarde y no logra quitarle la copa a tiempo. ¿De qué forma se libraría usted de una infracción? Pues un grupo de personas que paseaban en un yate en Estados Unidos lo consiguió venciendo a los huerrecostas en piedra, papel y tijeras. Lo ocurrido despertó cientos de reacciones en las redes sociales. Para algunos se trató de un episodio algo particular, mientras que para otros fue incorrecto el proceder de los funcionarios. Y en la ciudad de San Francisco, en California, un hombre identificado como Mason Deschamps puso su vida en riesgo al escalar un edificio de 60 pisos sin ningún tipo de protección. La hazaña se trató de una forma de protesta contra las vacunas y las políticas en Estados Unidos para hacer frente a la pandemia. El sujeto fue arrestado por las autoridades apenas llegó a la cima del edificio. La invitación, como siempre, es a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y visitar nuestro sitio web www.impactovenezuela.com Alexander Guitian, somos Impacto Venezuela. Y definitivamente crece la incertidumbre y el temor entre los habitantes de Morón, en el estado Carabobo, luego de que este jueves fuese asesinada la madre del peligroso líder delincuencial, alias Michael El Seco. Esto por presuntos ajustes de cuentas. Sandino Ignacio Yaguare con la noticia. Temor es lo que se respira en las calles de Morón, pues en las últimas 72 horas al menos 5 personas han sido asesinadas tanto en operativos policiales como en presuntos ajustes de cuentas entre bandas, todas vinculadas o que guardan relación con la peligrosa organización criminal que opera en esta zona liderada por alias Michael El Seco. Luego de lo que fue la baja de tres miembros de esta megabanda a manos de organismos de seguridad, el pasado miércoles presuntos enemigos de Michael El Seco asesinaron a su madre. La caída ayer de la madre de uno de estos líderes negativos cuando se desplazaba en un mototaxi obedeció precisamente al pase de factura de quienes quieren tener el dominio absoluto de esos terrenos. Y el desplazamiento obedece exclusivamente al asedio que producen los cuerpos de seguridad del país. Habitantes de estas comunidades de Morón temen principalmente que ahora alias Michael El Seco inicie una nueva ola de enfrentamientos que incremente la violencia en esta zona. Debemos recordar que en los últimos meses al menos 15 integrantes de este grupo delictivo fueron neutralizados por organismos de seguridad. Sandino, Ignacio, Yaguares, Somos Impacto, Venezuela. Y definitivamente Colombia tiene un reloj que dice tic-tac. El 29 de mayo se llevan a cabo elecciones presidenciales en su primera vuelta para dar a conocer quién es el que posiblemente ocupe la silla de Nariño. A continuación nuestra ruta electoral. ¿Qué tal? Cordial saludo en nuestra ruta electoral. Les cuento que el que volvió a las tarimas a continuar con su campaña presidencial fue el candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro. Y lo hizo acompañado de un impresionante esquema de seguridad que incluyó más de cuatro guardaespaldas a su alrededor con escudos en la tarima y un chaleco antibalas. Un nuevo esquema de seguridad dispuesto por el gobierno nacional luego de las denuncias de un supuesto plan para atentar contra la vida del aspirante a la casa de Nariño. ¡No, presidente! ¡No, no! Imágenes que no pasaron desapercibidas. El también candidato presidencial Enrique Gómez lo comparó con el dictador de Venezuela Nicolás Maduro que a través de sus redes sociales aseguró que Petro ya no disimula y que el riesgo es muy grande, perder la libertad de Colombia. Esta fue nuestra ruta electoral. Les informo Julián Peña. Hasta pronto. Y una noche llena de entusiasmo y ritmo brindó la dominicana Naty Natasha quien se presentó por primera vez en Caracas en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Bárbara Orozco nos va a contar qué pasó allí. Puesta por el perreo estuvo Naty Natasha al poner a cantar y a bailar a sus fanáticos en la terraza del CCCT. En un show espectacular digno de la más dura Naty Natasha dijo presente por primera vez en Venezuela. La dominicana compartió emotivos mensajes al encontrarse por primera vez ante un público que no la defraudó y le agradeció considerar y no pensar dos veces en presentarse en este país. En un espectáculo inigualable la antecedieron puras mujeres. El show lo abrió Mabel y ya seguido por Dani Barranco, Charlene y lo cerró Corinne Smith quien le dio el paso a Naty Natasha que por poco más de dos horas puso a perrear a la terraza del CCCT. Por otra parte se acabó la espera Bad Bunny sacó el álbum más esperado de su fanaticada en la que sorprendió mezclando ritmos que quizás no esperaban que funcionara pero sin perderse de su ritmo urbano De Marías, Buscabulla y Bomba Estéreo fueron algunos de los colaboradores pero también incorporó a Jay Cortés con quien ya había trabajado antes y sumó a los talentosos Raúl Alejandro y Tony Dice quien estaba alejado de la escena musical. Y cambiando de tema las alarmas se encendieron en los fanáticos luego de que Marc Anthony cancelara su concierto en Panamá tras sufrir un accidente sin embargo desmintió las preocupaciones tras aparecer en sus redes sociales para enviar un mensaje Escuchemos La cancelación se hizo apenas minutos antes de que comenzara el espectáculo Sin embargo, la productora anunció que reprogramarían la fecha próximamente Gracias por estar atentos al segmento de entretenimiento Como siempre, nosotros les llevaremos la información de último momento Nos acompaña una vez más Bárbara Orozco Somos Impacto Venezuela Amigos, le ponemos punto final a nuestro resumen informativo Recuerde que tenemos un portal abierto para todos ustedes www.impactovenezuela.com Feliz fin de semana para todos ¡Suscríbete al canal!